¿Tu tos es seca o con flema? A veces seca y a veces con flemas. Pues aunque tú seas el doctor, yo te voy a dar histiacil-NF. Es el jarabe que tiene una fórmula balanceada para aliviar cualquier tipo de tos. ¿En serio? Histiacil-NF adulto. No hay tos que se le resista. Recomendado por las mamás de los doctores. Y ahora toda la efectividad de histiacil en una moderna presentación fácil de tomar y de llevar. Nuevo histiacil-NF cápsulas. Recomendado por las mamás de los doctores.